¡A la sol! ¿Cómo te pago todas las noches, todas las veces que me haces yo tan feliz? Tú me entregas totalmente, me demuestras que es solo para mí ¿Cómo te digo? ¿Cómo te explico? Que necesito estarte haciendo un sonreír No puedo ver tu carita destrozada por el llanto y la tristeza porque me ponía a sufrir Y te metiste completamente en mi vida, no hay un momento que no estés pensando en mí Y te metiste como el agua entre mis manos, para quedarte siempre, siempre junto a mí Y te metiste así como el agua entre mis manos, para quedarte y me enamoraste y hoy soy solo para ti Bueno, si te metiste sin mi vida, aquí te estaré esperando, vamos a decir Porque ya estás abriendo todo ¡A la sol! ¡A la sol! Suena mejor texto, como te digo, como te explico, que necesito estarte haciendo sonreír. No puedo ver de tu carita, destrozada por mi anto y la tristeza, porque me poniaba por mí. Y me metiste completamente en mi vida, no hay momento que no esté pensando en ti. Y me metiste como el agua entre mis manos, para ayudarte siempre, siempre como a mí. Y me metiste así como no llegando, me gustan, me enamoraste, yo soy solo para ti. Y me metiste así como el agua entre mis manos, para ayudarte siempre, 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 siempre.